Señor mi Dios, al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo desplendor Mi corazón entona la canción Te adoraré cantando la grandeza Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él That's right, my friend That's right, my friend